Aleluya, eso poder cristiano con mucho gozo para el Señor La cosecha ya se acerca ya en el cielo, en los campos del Señor, del Señor Aunque la cizaña crezca juntamente con el trigo, tú lo apartarás Señor Ya parece que contemplo a mi Señor, contemplando su labor, su labor Contemplando la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy ¡Qué bonito! ¡Por eso alaba de mi hermano! ¡Aleluya! ¡Cántalo conmigo! Los graneros del Señor son muy hermosos, los contemplo con amor, con amor De los que trabajamos y no nos avergonzamos, de los campos del Señor Los trigales del Señor son muy hermosos, alabando al Señor con amor Donde quiera la semilla está siendo esparcida, la cosecha ya hará el Señor Trigo soy, trigo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy